Mira, mi formación del chino viene de la Universidad de París 7, que actualmente se llamaba Yuxiu. Es ahí donde me formé, cuando aprendí de una gran influencia de esa facultad, de esa universidad, que son los mejores departamentos de chino que hay en Europa, si no en el mundo. Y no, no tengo una formación directa de traducción en una escuela, en una universidad de traducción, pero tuve la grandiosísima suerte de tener como profesora, en lo que se llamaba traducir del chino al francés, Chantal Andro, que es la gran traductora francesa de literatura china moderna. Es nuestra profesora, ha traducido mucho a Moyen, a Lausche, y a varios autores. Y aparte de otros profesores también que han sido grandes traductores, que también eran profesores en la Universidad de París 7. Y creo que haber participado en sus clases y haber sido su alumno ha tenido una gran influencia para mi vocación como traductor y para mi formación como traductor, ¿no? Mira, grandes, yo no conozco a ningún gran traductor literario del chino a otra lengua que no se haya formado en departamentos de lo que antiguamente se llamaba filología, ¿no? Filología china o filología de estudios, ¿no? El dominio francés y anglosajón, que conozco más, son en general traductores que se han especializado en un determinado periodo en la lengua, ¿no? Pero eso no deja que me he interesado, por supuesto, teorías de la traducción y cómo enfocar mejor una traducción. Pero normalmente cuando estás ya formándote en chino a nivel más alto, ya entras dentro de diferentes maneras de enfocar una traducción. Mira, he estado en varias ocasiones en Francia, en China, y aparte es un país que amo, adoro, es decir, en particular la capital, Beijing, en la que he estado varias veces. Y sí que creo indispensable, pero al mismo tiempo, lo que es la traducción, depende de qué tipo de traducciones hagas, depende de qué autores estés traduciendo, qué periodos. Por ejemplo, Chantal Andro, que es la profesora que citaba antes, nunca ha estado en China en una larga estancia, ¿no? Pero nunca ha vivido en China, y es la gran traductora. En cambio, había leído muchísimo, tiene una gran cultura literaria en China, había leído muchísimo, y eso pues le había ayudado muchísimo a conocer lo que estaba traduciendo, ¿no? Arthur Wally, por ejemplo, el traductor del siglo XX inglés, nunca salió de Londres, nunca quiso pisar China, por hecho traducía textos clásicos, ¿no? Traducido, el siglo XX, el viaje occidente, poesía clásica, pero creo que sí que es importante conocerla, estar, pasar de tipo, identificarse también con diferentes, mezclarse, mejor dicho, con diferentes tipos del chino que se habla en China. China es muy grande, muy compleja, y sobre todo escuchar, ¿no? Escuchar, ver un poco el ritmo de la lengua, creo que sí que es importante para un traductor. Creo que hay que tener una gran cultura, me concentraría más en lo que es un traductor literario chino, ¿no? Es decir, un traductor literario del chino al español o al catalán, incluso si es un traductor de literatura china contemporánea o moderna, creo que es imprescindible tener un gran bagaje de literatura china clásica, ¿no? Un gran conocimiento de la literatura china clásica. En definitiva, haber leído mucho, ¿no? Haber leído mucho, haberse frotado con diferentes textos. La lengua china tiene una evolución muy particular, como sabrás, fue a partir del Baihua, de Hua Wen, en principios del siglo XX, que empezó a normalizarse la lengua hablada como lengua literaria. Antes había esas dos corrientes, que era la lengua clásica, más prestigiosa, y luego la lengua de la novela, o del cuento, del teatro, que era lengua hablada, pero que no gozaba del prestigio. Pero incluso después de principios del siglo XX, con la reforma, la introducción del Baihua, del Baihua Wen, y muchos estilos, muchas maneras de utilizar la lengua, ¿no? Incluso actualmente coges un texto de Moyen o coges un texto de Chiapingua y te das cuenta que el estilo es diferente, la manera de utilizar la lengua es diferente. Cuanto más leas, es importantísimo. Pero insisto, este bagaje de tener, a mí particularmente, tener un bagaje chino clásico me ha ayudado muchísimo para afrontar autores contemporáneos y, sobre todo, también para comprender cómo funciona la literatura moderna y contemporánea, ¿no? Es imprescindible dominar el sueño del pabellón rojo, por ejemplo, el Hollow Moon. Tienes que conocerlo, tienes que conocer al dedillo si quieres dedicarte a traducir, traducir literaria. Así como los grandes clásicos, las grandes novelas clásicas, la grandiosísima tradición de la literatura china. Mira, no, creo que vivir de eso no. Actualmente me dedico a tiempo completo, a la literatura, a la traducción literaria. Es decir, llevo un tiempo en que ocupan muchísimo tiempo. Creo que no es, no, en general no. A nivel profesional es muy difícil. Es muy difícil actualmente. Sobre todo, pero por varias circunstancias. Es decir, la primera es el lugar que ocupa la literatura china en el mundo editorial y en nuestro, en Occidente, ¿no?, por utilizar una palabra así, ¿no? Es decir, en concreto en el ámbito cultural hispanohablante, ¿no?, que se está un poco creando ahora. Pero, no, pero todas formas actualmente sí que estoy prácticamente a tiempo completo y me considero un traductor literario, ¿no?, a tiempo completo. Creo que todas las traducciones tienen un lado, tienen una manera de enfocarla muy diferente. Mira, mi traducción estrella, a pesar de todo, a que tengo muchísimo cariño, quizás porque sufrí muchísimo, es el suplicio del aroma de Sándalo, ¿no?, el Tang Sien Sien de Mo Yen. Creo que es un texto formidable, es un texto maravilloso. Me tocó lidiar con este toro muy temprano. Había que dotarse con una confianza en uno mismo, que, bueno, que a veces rozaba la temeridad. Pero ese texto es un texto extremadamente complejo de traducir, extremadamente difícil de encontrar el tono, con una riqueza textual, diferentes estilos, diferentes registros, y al mismo tiempo, bueno, mezcla chino clásico, registros orales de diferentes clases sociales, alusiones a textos clásicos constantemente. Y me parece un texto particularmente difícil, pero hermosísimo de poder traducir con él, ¿no? Y al final creo que, bueno, como todas las traducciones, siempre se puede mejorar, pero quedé bastante satisfecho. Y últimamente he traducido un texto de Lin Bai a habladurías de mujeres. Y había varias circunstancias en esa novela que había que realizar, ¿no? Se trata de un monólogo de una mujer, de una campesina, de una inmigrante de un pueblo en China que va hacia la ciudad. En realidad, hay un tono, una voz en esa manera de hablar, aparentemente muy sencilla, pero que es sencilla, no tiene nada, que había que trasladar eso al español, ¿no? Un español contemporáneo y accesible. Y también tuve que trabajar lo mío. Deja que te cuente una pequeña historia sobre mi vocación como traductor. Ha habido dos traducciones, dos textos que han tenido una gran influencia para mi vocación como traductor, ¿no? Y que creo que la manera como traduzco han tenido una gran influencia. Uno de ellos es Las Mil y una noches, de Francis Wichaparton, del siglo XIX. No sé si conoces esa traducción. Fue tal vez la primera traducción que existe de Las Mil y una noches. Hecha a una lengua, una lengua occidental, hecha al inglés. Es, fue en 1880 y algo, en 1885, cuando fue publicada. Es una traducción que está profundamente, está anotada, está anotada. Es decir, es una traducción que cuando yo la leí, la leí hace muchísimos, muchísimos años, causó un grandiosísimo impacto en mí, ¿no? Esa traducción. Y aparte es una traducción también que ha tenido muchísima influencia. Bueno, en aquella época había mucho orientalismo, era un enfoque diferente, pero al mismo tiempo la manera como se enfocaron las traducciones, tanto en Francia y sobre todo en Inglaterra, en inglés, tuvo muchísima influencia. La segunda traducción que también ha causado un gran impacto y que debo reconocer que debo mucho a ella, la manera como traduzco, es el Eugeni, la traducción de Nabokov, del Eugeni, 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 de Vladimir Nabokov, una traducción también muy anotada de este texto. La Nabokov la tradujo en los años 60, el siglo pasado, en los años 60 y algo, y transmitía muchas notas, ¿no? Y la manera de enfocar una traducción anotándola, es decir, poniendo textos, es como una extensión, es decir, aparte de las notas que puedan tener, notas históricas, culturales, no sé, por ejemplo, si en la traducción alguien está hablando de Sun Bukong, pues imagino que Sun Bukong lo conoce todo el mundo en China, es el mono rey del Siyuji, ¿no? O Yugelian, ¿no? Pero yo creo que en España poca gente conoce quién es Sun Bukong, ¿no? O quién es Yugelian, ¿no? De los tres reinos, ¿no? El romance de los tres reinos. Es necesario poner eso. Pero al mismo tiempo, para mí las notas es como, digo, una extensión, es remontar al origen del texto y del lenguaje, ¿no? Que estás utilizando, que estás empleando. Muchas veces es intentar ponerte en la situación de, bueno, si alguien que está viendo este texto en lengua original va a ver esto, que tú no puedes ver en la traducción, la nota te va a ayudar a extender, profundizar tu conocimiento en cómo se ha creado el texto, ¿no? La lengua que está utilizando. Respecto a lo que comentabas antes de la... Si los editores han puesto una vez a una pega o algo sobre él, quizá parece paradójico, pero ayuda a vender más, tener notas. Es decir, ayuda a acceder, el público accede más al libro, lo lee más cuando está anotado, que cuando no está anotado. No sé, es decir, parece contradictorio, parece que un poco escapa a la lógica, pero al mismo tiempo... Tiene su lógica también, pero al mismo tiempo ha habido muchísimos lectores que me han escrito, que incluso me han dicho que les gustó más las notas que el texto, ¿no? Y al mismo tiempo no, ayuda. Ayuda muchísimo más, ¿no? Ayuda... Hace más accesible el texto, ¿no? Y hasta la postura al contrario, no lo reconocen, ¿no? Mira, hubo... Hace poco hubo una reseña sobre Júbilo, ¿no? Juanla, las últimas traducciones he hecho de Moyen, y el periodista citó al final que el estilo de Moyen le recordaba a Eduardo Mendoza, ¿no? Le recordaba a Eduardo Mendoza, el autor barcelonés, Eduardo Mendoza, pero me encanta Eduardo Mendoza, lo leo muchísimo y creo que, no sé, o a veces cuando traduzco, cuando escribo, creo que debe salir Eduardo Mendoza en alguna parte, ¿no? Como otros autores en lengua española. Y me hizo bastante ilusión el comentario, ¿no? Y dijo, bueno, yo en Moyen y Eduardo Mendoza no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro, ¿no? Pero... Pero me hizo... Me hizo... Me hizo esta ilusión porque cuando yo traduzco, intento que el texto llegue al máximo de público posible, ¿no? Es decir, no olvido a mi lector. Es decir, no va para un público especializado, no va para un público académico, no va incluso tampoco para un público que se interesa por China. Y eso es un tema bastante interesante, porque es una etapa que debemos superar en el ámbito hispanohablante, en el ámbito... Es decir, con lo cual, cuando yo traduzco, intento tanto como puedo... Y no es una cuestión de domesticar la traducción o de exotizar o domesticar. Es una cuestión de que tu traducción tiene que llegar a un público, a un público que estamos en el siglo XXI, que lee, que tiene diferentes edades, diferentes... Y creo que mis traducciones en general llegan a ese tipo de público y a ese tipo de lenguaje. Luego también hay otro problema, por decirlo así, que el lenguaje español es enorme. Es decir, alguien de Argentina con alguien de Barcelona o con alguien de Madrid o alguien de México, muchas veces, ¿qué español utilizas? ¿Qué lengua utilizas si quieres llegar a un público tan grande como este? Por ejemplo, yo suelo utilizar a veces expresiones idiomáticas, lenguajes un poco más de jerga, que muy bien, por ejemplo, utilizan muchísimo en chino, ¿no? Un lenguaje así más... Más de un ámbito social más bajo. Y la... Pero tienes que ir un poco con cuidado porque igual alguien de Madrid lo comprende, ¿no? Pero alguien de Buenos Aires no lo va a comprender, ¿no? Entonces, también tienes que alcanzar un nivel, un tipo de lenguaje que pueda un poco combinar, a veces hay que hacer un equilibrio enorme, todos esos ámbitos. Pero... Pero creo que llega, ¿eh? Y sinceramente, me pasa con Moyen. Es decir, cada vez que tengo que enfocar un texto de Moyen, que sé que va a leerlo, tiene que llegar, tiene que llegar al lector. Y es cuando recibo precisamente este feedback, como comentabas y un poco sobre el texto, que un poco me hace reflexionar. ¿Llega o no llega, no? ¿No? Solamente una pregunta respecto a Howard Goldblatt, porque lo conozco, he leído sus traducciones y, por supuesto, las traducciones de Moyen. Goldblatt reescribe a Moyen, lo reescribe totalmente. Es decir, es un tipo de enfoque que lo reescribe, lo reescribe de una manera. Luego también conoce a su público, también conoce que su público ha leído a Faulkner, ha leído a autores americanos, una serie de autores que pueden conectar con ellos reescribiéndolo así, ¿no? Y con lo cual me parece una estrategia totalmente, totalmente legítima, ¿no? y correcta para hacer, ¿no? Es decir, ¿no? Mira, ha habido, ha habido de todo, pero empecé con la Oshé, empecé con la Oshé, con el vuoto, el vuoto Sianza, el, el cameo Sianza, que lo publiqué y no, fue iniciativa mía, lo propuse porque creía que es una obra que me encanta la Oshé, me encanta su obra, aquí se traduce ese texto, lo traducíamos en la facultad y me parece un perfecto entrenamiento también como traductor para coger este lenguaje que me ha servido muchísimo luego y la, y en general ha habido un poco de todo, encargos, las antologías de poesía, por ejemplo, en general las he, las, yo mismo las he propuesto, ¿no? Intentar hacerlas y Moyen, un caso de Moyen es un proyecto, un largo proyecto que hay de intentar sacar a todo Moyen pues lo que es un encargo, son un encargo y las últimas traducciones muchas han sido encargos Mira, lo que encuentro particularmente difícil en la traducción del chilón no es que llegar, tienes que conocer muy bien las dos lenguas, eso es, por supuesto, tienes que conocer bien la lengua de llegada, la lengua de partida, tienes que conocer muy bien el chino y el español, en mi caso, tienes que tener un profundo amor también por las dos lenguas, creo que que te gusten las dos lenguas y sobre todo la lengua a la que vas a traducir. En mi caso el español creo que ayuda muchísimo. Para mí la gran dificultad de la traducción es encontrar lo que los franceses dirían el estilo, ¿no? El estilo, la voz, ¿no? La voz que hay en el texto. Es decir, la literatura china moderna juega constantemente con diferentes registros. Es algo que tienes que acostumbrarte a traducir. Llega un momento que comprendes el texto, comprendes lo que estás diciendo, pero hay un nivel connotativo, una manera de expresarlo, una manera de decirlo, que eso tienes que llevarlo a tu lengua, ¿no? A la lengua de traducción. Encontrar esa voz en otra lengua, en el chino, y trasladarla al español, en mi caso, creo que es una de las grandes dificultades, ¿no? Es decir, es la gran, la gran, lo que encuentro particularmente complejo en la literatura china contemporánea, ¿no? Esos registros. Luego, muchas veces, hay algo que, palabras complejas, expresiones, más o menos, pueden ser idiomáticas, o que, al final, llegas a cumplir el sentido, ¿no? Pero, a veces, es lo más familiar, lo que te parece más obvio, lo de quizá puedes cometer más el riesgo de equivocarte, ¿no? Cuando traduces, ¿no? Es precisamente en lo que tienes que compro con cuidado, ¿no? Porque crees, pasas por un lado creyendo que, oh, sí, esto es así, lo comprendo, y a veces, pues, no, no lo es así, ¿no? Es decir, en general, creo que es un balance, es un equilibrio, ¿no? Entre ese juego entre la domesticación y la exotización que tienes que ir un poco constantemente jugando en el texto, ¿no? ¿Qué llega? ¿Qué no llega? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Y la práctica ayuda mucho. Cuando traduces mucho, finalmente, cuando tienes muchos textos diferentes, muchos textos diferentes, es cuando encuentras más soluciones, ¿no? un poco tienes más experiencia. Leo muchísimo, leo muchísimo, leo el texto varias veces, intento familiarizarme muchísimo con el mundo que hay en torno a ese texto. por ejemplo, en caso de Moyen, creo que es un mundo cultural tan amplio con influencias tanto de literatura occidental como de literatura china que creo que vale la pena, vale la pena documentarse y tener mucha información sobre el texto. Sí, hago un trabajo enorme de documentación, ¿no? Y muchas veces el trabajo, las notas es el trabajo de esas notas que he tomado cuando hago la traducción que a veces las pongo ahí como notas, como comentarios, ¿no? Que a mí me han servido para tomar una decisión, ¿no? Uno traduce constantemente tomando decisiones, ¿no? Y la, pues yo hago muchísimo. Y, por ejemplo, el caso de Moyen me pareció muy interesante conocer muy bien al Faulkner, Julian Faulkner, por ejemplo, ¿no? La literatura americana creo que es, creo que por eso Goldblatt es capaz de traducirlo quizá también, ¿no? Porque tiene esa tradición en él. Pero me preocupa más el, mi español, ¿no? Me preocupa más mi capacidad para mejorar mi español, ¿no? Mi español, la lengua de llegada, ¿no? Y la, mi tradición, ¿de dónde vengo yo, ¿no? ¿Cuál es mi lengua? ¿Qué lengua hablo? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis clásicos también en mi lengua? ¿No? Es decir, he sido una lector de CELA o de Delibes o de la generación del 98, de grandes clásicos de la literatura española. Es esa lengua, es esa investigación también sobre mi propia lengua la que muchas veces acapara mucho tiempo también, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo y cómo puedo investigarlo? Bueno, de momento tengo buena experiencia en general. en general, en general, en general no tengo, incluso con correctores, el trabajo que tienes con correctores muchas veces, creo que siempre son muy respetuosos, respetuosos, respecto a mi trabajo e incluso las sugerencias que me han dado, pues creo que han mejorado muchas veces el texto. No he tenido particularmente no he tenido presiones en cuestión de plazos, cuestiones de hacerlo. Es un largo proceso, es un largo proceso, detrás hay mucho trabajo entre agentes literarios y escoger una obra u otra, pero todo fluye más o menos bien, ¿no? Es decir, me preocupa más el lector, ¿no? Me preocupa más el lugar que tiene la literatura china en el público, en nuestro público, ¿no? Es decir, la audiencia, hay que crear que un lector, creo que todavía la literatura china todavía es muy desconocida, es muy alejada, es muy... Y hay un lector que hay que crearlo, ¿no? Hay que un poco intentar crear esa... Normalizar la literatura china dentro de un ámbito... No me parece normal que alguien que se diga culto, que lea, pues no sé, pueda citar a cualquier autor ruso y no a un autor chino, ¿no? Por ejemplo, no sé, me parece absolutamente escandaloso, es una incultura increíble. Pero bueno, en fin, no sé, creo que el trabajo se está haciendo y hay varios traductores que bueno, estamos ahí, ¿no? No, no he trabajado en equipo, suelo tener muy en cuenta al autor, es decir, estar en contacto con el autor, ¿no? Es decir, y eso sí, mucho, no creo que sea un trabajo en equipo, pero es un... ¿Está en contacto con el autor? Sí. Y sobre todo qué edición quieren, ¿no? La literatura china, a veces hay ediciones por ahí, entonces soy un respetuoso con la edición que me propone el autor y a veces, por supuesto, hay dudas, ¿no? Sobre algún tema que quieres consultar con él, que a veces te aclaran las cosas, pero a veces se confunden más, ¿no? No sé, a veces un poco el... Por ejemplo, es muy difícil trabajar con Chia Pingua, por ejemplo, no sé si conoces a Chia Pingua, el Feidú, de la ciudad difunta, no sé, pasamos no sé cuánto tiempo para la traducción del título en español, ¿no? Y me acuerdo que Chia Pingua me daba una traducción que no tenía nada que ver con lo que era Feidú, si pudieras traducirlo, y al final decidimos traducir Feidú por ciudad difunta porque tiene un eco de Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, entonces la novela de Cabrera Infante tiene un eco porque ese La Habana es un personaje parecido al protagonista del Feidú y finalmente le propuse ese título y me dijo que sí, pero él quería algo sobre ruinas y ciudad en ruinas y como Godblat se lo había dado, pero a Godblat Godblat lo tragó y yo no lo tragué, pero al final hay cosas de esas, así que tienes que ir con cuidado también, a veces cuando eliges un, un, ayudas a otros autores, pero en equipo no, vayan a traducir con otros, en otros, tiene que ser difícil, francamente, creo, porque hay que haber unas disputas ahí, gracias a Dios, no, creo que no lo haría nunca, sinceramente, no, no, creo que ya, incluso nuestra lengua en español, y creo que ya, ya se ha superado esa etapa, gracias a Dios se ha superado ya esa etapa, y la, no, no, espero que no, 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 hay un gran trabajo para hacer, y más que con la literatura china contemporánea, en la que, bueno, ya me estoy encargando yo y otros, hay un gran trabajo que hacer con los clásicos, los grandes clásicos de la literatura china, es decir, es escandaloso que todavía no haya una buena traducción del Shui Hu, Shui Hu Chuan, del, del, a orillas de las aguas, ¿no?, por ejemplo, el, tiene que haber una excelente traducción de ese texto, y, de otros textos más, hay muchísimo trabajo para hacer, la traducción del sueño del pabellón rojo, del Hong Lu Mon, no es muy buena, esa traducción hay que hacerla, a pesar de que Alicia relinque un poco la retrabajó, hay un trabajo enorme que hacer con los clásicos de la literatura, los grandes clásicos hay que hacerlo, nos falta esa base, creo que es una, un proyecto que falta, literatura china contemporánea y moderna, moderna igual, pero se está haciendo, se ha hecho bastante y se está haciendo, pero estos son los clásicos, yo creo que los clásicos es la, es importantísimo, tener unas buenas traducciones, ¿no?, como existen en inglés, existen en francés, y crear eso, ¿no? Yo creo que una traducción muy importante fue el, el Weichang, el Weichang de Tian Chongsu, la fortaleza sediada que se tradujo por Tassiara Fisac, es un traductor de literatura china moderna y creo que ese texto es un texto pionero, es un texto fundacional y un texto pionero, ¿no?, es decir, que es importantísimo, lo que pasa es que se tradujo en algún momento en el que, pues, parecía que no había mucho interés en España, se ha hecho varias reediciones, creo que es Anagrama que la traduce, pero me parece un texto fundacional, una traducción fundacional, ¿no?, pero es un texto difícil de traducción, hay un sentido del humor en Tian Chongsu, en esa obra que yo adoro y que me parece que es un texto importante, la traducción, la traducción capta el sentido del humor, capta las traducciones culturales, recomendaría la fortaleza sediada de traducir la aportación a Fisac Bueno, es un asunto complejo porque, bueno, como sabes, el mercado editorial en España tiene mucha influencia del mundo editorial inglés, anglosajón y francés, en particular, francés cada vez menos, pero anglosajón muchísimo, y es una cuestión de agentes literarios, de canales comerciales, de la globalización, bueno, es un asunto bastante complejo, no solo en lengua española o en catalán, sino también en Italia, en todos los países, y la estoy intentando, y es una batalla personal, introducir autores que se merecerían, que merecen ser publicados y que no están necesariamente traducidos en otras lenguas, ¿no? Te citaré un ejemplo, Lim Bai, por ejemplo, que acabo de traducir para la línea de horizonte, las sabidurías de mujeres, que es uno de los textos más influyentes, más importantes en la literatura china del siglo XXI. Mira, yo soy muy optimista respecto a esto, y creo que sí, creo que se está creando un lector que se acerca a un texto de literatura china sin complejo, sin el típico comentario que, oye, eso es una cultura muy lejana, lo es, pero no tanto, cada vez menos, y hay una universalidad también que es muy comunicable entre diferentes lenguas y culturas, y yo creo que sí, yo creo que soy bastante optimista, creo que este lector que te hablaba antes, que estamos creando, está saliendo, y sobre todo un lector joven también, un lector que no es necesariamente un lector medio que se interesa por las historias, China aparece mucho en los medios de comunicación, no siempre por las buenas razones, no siempre tiene una muy buena imagen, y, por ejemplo, pero hay un trabajo que se está haciendo, que por ejemplo el japonés ya lo hizo hace un tiempo, el ruso lo ha hecho de cierta manera, y que el chino pues está en ese proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomará? pues no lo sé, lo está tomando cada vez más tiempo, y muchos lectores se están acercando cada vez más a la literatura china, sin estar particularmente interesados en China, honesto, sino por un muy buen texto literario, que tiene una calidad y les va a contar una historia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Cuánto tiempo tomará? Gracias.